¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Cómo pudiste herirla? ¡La amo! ¿No significa nada para ti? Lo siento mucho por ti, pero que no lo ves, no importa lo que suceda ahora. Después de que cumpla mi deseo, crearé una nueva realidad. Solo necesito tu Miraculous y todo se resolverá. Todo será mejor. ¡No! ¿Quién eres tú para decidir la realidad? ¿O quién vive y muere? ¡No está bien! ¡Nunca te daré mi Miraculous! ¡Eres un monstruo! No soy un monstruo, pero tú sí. ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? Te... te libero de tu existencia, Adrián. ¿Pero? ¿Pero qué? ¡Padre! ¿Pero qué? ¡Padre! Lo... yo... lo siento. No me diste opción. ¡Padre! ¿Qué pasa? ¡Padre! ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! No te preocupes, hijo. Esto no será en vano. Te traeré de vuelta, lo prometo. Porque no ves que aferrarte a esta realidad por esta chica no tiene sentido. Nuestras acciones no tienen sentido ahora. Después del deseo, todo será borrado. Estaremos juntos. Y esta vez... Tampoco te perderé a ti. No importa qué. Y eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas. Pues aquí un bonito come tierno de Douglas. ¿Se imaginan que el final sea así? Así, así, mero. Que este es el final de la serie. Así, cortante y tajante. Adrián es un sentimonstruo y Gabriel ganó así. Eso es el final. ¿Qué harían? Bueno, ya saben, déjenlo abajito en los comentarios. Y bueno, como esto quedó cortito, nos vemos. Recuerden que las quiero y los quiero. Bye.